perdón ahora estoy grabando vale para youtube pues hacer foco en en diplomático para rusear las ideas aquí en ideas tenemos esto que nos da algo de ventaja pero es que necesitamos que algo cambie en esta situación que venga algún aliado que uno de estos no venga a la guerra necesitamos una pequeña ventana de oportunidad vale vamos a hacer los cores algo muy 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 importante cuando termine el corea es hacer una fortaleza aquí en hamun vale esto nos cierra el paso este de aquí con la fortaleza de rock y evitamos que entre en esta parte del país que no es que sea importante pero no queremos astro bélico porque sí así que tenemos capital tenemos los préstamos de los burgueses así que podemos tirar ahí una fortaleza y nos cubrimos ya de él y también tema tropas no podemos sacar más los que nos sacan 60 cas y encima los primeros combates van a ser duros 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 chata y no puedo hacer nada vendría juan puro aquí no vendría juan puro pero viene no hay tres ociana está ligado está ligado de transición a es que estamos completamente cerrados lo único sería meter ficha por aquí y voy a hacerlo vale reforma como va está lejos está lejos como para poder activar así que vamos a gastar esta reforma y vamos a comernos esto vale avanzamos hacia legalismo podemos tirar otra vez corrupción esto es bueno es poquito de dinero pero poco a poco se va haciendo vamos a declarar la guerra aquí viene el coche y tirkut tirkut es un buen vasallo es un buen muy buen vasallo vale vale llamamos a juan puro que tenemos 23 favores así que que nos haga la guerra los vasallos vale voy a meter un diplomático con kugue mientras y vamos a darle de comer a nuestro vasallo hasta poder hacer otra cosa hasta que algo de esto cambie o nosotros nos hagan más fuertes que es otra opción pero ya tendríamos que haber conquistado esto es atrasar algo que no se puede atrasar vale no podemos permitirnos perder tiempo esperando a que se abra alguna ventana a lo mejor esto enfada a juan puro pero bueno si se enfada mucho no no se enfada por el momento no parece que se enfade estoy aliado con un rival va multan es su es su aliado y yo lo tengo de rival vale le damos desvío de comercio bujarat vale esto ya tendría que cumplirse vale se ha cumplido esto nos daba esto nos daba no nada no nos daba nada eh rebeldes no hay problema lo gestionamos ya veis que esa guerra lo hacen los vasallos y juan puro nosotros no hacemos nada aquí metemos esto vale nos permite una relación diplomática más voy a liarme con con gujarate ahora cuando pueda le tiro alianza vale esto para 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 esto se lo damos a uve ahora que se termine el núcleo metemos fortaleza ahí vale y tir hut uff me tienta eh me tienta esto voy a hacer esto vamos a estudiar esta situación eh vasallo vasallo porque juan puro no quiere vale porque lo tiene tomado juan puro vale pues reparaciones esto y que finalice la rivalidad y 12 puntos de prestigio algo de dinero y reparaciones fuera de la guerra coach siguiente objetivo vale esto está todo tomado por google eh vasallo son 27 puntos de expansión agresiva y 50 de diplomático nada no quiero más vasallos reparaciones de guerra rivalidad finaliza con gorka que no lo vamos a comer y con tesan y este también a tope prestigio a tope vale esto se acaba en el 62 vamos a ver que pasa le hacemos a gorka esto 13 35 ya es demasiado demasiado le devolvemos a camband 1 que finalice rivalidades déjame tirarte reparaciones no voy a saquear queda la expansión agresiva y te quitas la alianza de tirhut vale esto me abre a que mi vasallo pueda hacer reclamaciones sobre este país limbu guan vale y debería coger esto para que pueda hacer reclamaciones en dank y en humla vale mi vasallo así que hacemos esta paz vale nos beneficia porque nuestro vasallo se hace más fuerte y vamos haciendo algo 15-15 estamos a full gujarat alianza vale si le meto favores si le meto favores se metería en la guerra vamos a meter favores ya de primeras vale cancelame los favores de juanpur tengo 20 puntos así que vale eso lo que quería en el matrimonio voy a mostrar las relaciones vale autonomía no voy a tocar nada porque no quiero rebeldes vale hacemos esos dos cores y seguimos vigilando aquí gujarat una vez tengamos 10 favores se mete en la guerra ahí tenemos una ventana con eso lo dicho chagatai es algo que no me gustaría que entrara en la guerra y centrarnos solo en combatir en el sur pero si no queda otra lo haremos así vale vale hay que tener en cuenta que cuando declaremos la guerra de él hay que entrar en guerra con con multan ya que hongpun no puede ayudarle y podemos conquistar las dos provincias que necesitamos vale el dinero está bien la cosa no va mal aquí ganamos 036 prefiero a ver estoy casi a tope de soldadesca y hasta que podamos hacer algo la recuperamos esos 700 hombres los recuperamos vale aquí nos ha terminado el núcleo para hacer la fortaleza le dicto ostras tengo que quitar esto quitarlo porque estamos pagando unos 86 bueno estamos ganando unos 86 ahora 223 ganamos más dinero vale destituimos vamos a mejorar con juanpun vamos a ver que no se enfade porque llevamos puesto como provincias de interés voy a quitar esto y esto que no tenemos acceso que haga reclamaciones aquí también y aquí vale y ahora te enfadas no te enfadas ah van por esta en guerra van por esta en guerra contra Dulhair Dul... 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 Dar se llama madre mía menú de los nombres vale a ver esta guerra es una guerra simple así que no creo que tengan muchos problemas ni les afecte mucho al manpower y demás vale sigue viniendo aunque está luchando en otra guerra así que este sí que no viene a ver que no sufra mucho necesitamos que venga la guerra con nosotros vale estos son un par de años voy a revisar este vale tiene una reclamación ya en Tessang eso es bueno nos habrá ahí una oportunidad de guerra y hacerlo crecer al vasallo vale y esto se termina ya 28% vale rebeldes rebeldes voy a que tal autonomía vale aunque salgan rebeldes esto nos amplía seguro el poder sacar más tropas y más de todo esto nada ya se ha terminado el esto vamos a construir la fortaleza vale nos quedamos con poquito dinero pero tenemos los préstamos así que bien esto en el 60 el 1 de abril del 60 eh si da mi innovación aunque bueno no es un país que vamos a ir a innovación pero ya tenemos 12 puntitos y parece que tecnología administrativa la vamos a poder mantener arriba así que vale abril del 60 cogemos dieta una mezquita margala no porque nuestro basal y lo tenemos que dar de comer vale pues mezquita no me llega no son 102 ducados ya la construiremos más adelante mal mal va a estar en guerra vale contra jadotti jadotti jailamer y jumla se le puede no es que se le vaya a complicar pero le va le va a costar vale a ver si terminan rápido la guerra esta yo ya tengo casi 10 favores voy a recuperar un diplomático y tengo que sacar un general bien con asedio vale estos han terminado ya vale vale no viene mal va vale ahí está nuestra ventana de oportunidad yo debería ir a por chagatai y sacarlo de la guerra vale voy a hacer esto esto y esto vale y me voy a poner vale aquí puedo pasar me voy a poner ahí me gustaría tener este fuerte construido pero no es posible vale esto como va 10 vale 10 favores ah viene mal viene mal va provincias ocupadas guerra defensiva atitud hacia los enemigos como lo llevas 52% a ver contra quien estás en guerra vale porque ha sacado a Jais Lamer de la guerra y por eso quiere venir pero le falta jungla le falta jungla es que tengo que hacer focus a a chagatai ir a por su capital y sacarlo rápido de la guerra pero es que se puede complicar se puede complicar en este frente aunque yo le quito las tropas de chagatai que chagatai son 20.000 con 42.000 de es que hay que sacar a chagatai sí o sí vale vamos a tirar reconquista por vera por ejemplo quito el este de aquí podría ir a su capital sí pero puedo ir por aquí necesito un que me dé acceso acceso militar hubiera estado bien a ver dónde van a vera vamos a por ellos vamos a intentar matar esas tropas vale han recuperado algo de moral pero entramos no no hacemos wipe dónde se ha retirado ya iremos a por chagatai chagatai ya veremos qué hacemos con ellos vale viene qué es eso qué es eso es eso señores eso es lo complicado que te meten 16k 17-18 19k por ahí yo no tengo ni manera de pararlos deli 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 cuántos favores tengo 27 voy a intentarlo voy a intentarlo empeorar vale vamos a buscar a deli Aragón Baden tal 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 Beja Bengala Baru Viapas Oemia Borgoña Bremen Candard Castilla Colonia esto deberían poner un buscador vale bajamos 100 vamos a dejar que haga el tick vamos a pagar vale Malva ojo lo podemos sacar de la guerra rápido y un problema menos este fuerte está muy lejos está muy lejos de poder construirse 3 4 5 más los mercenarios no no vale sácame esto y este y déjame a estos vamos a meter a los mercenarios y 5 regimientos porque aquí necesito 6 entonces puedo permitirme sacar dos más vale y estos de apoyo vale esto vale ahí se entretienen con este fuerte 32 de 60 se ha retirado lejos deli red de espionaje en deli para acelerar los asedios ¿cuántos años tiene? vale me lo permito 2 de asedio voy a eliminar a esos y voy a meterlo en el asedio bajan 8 bajan 8 bajan 8 vale vamos sácame este regimiento ponme a este que tiene dos de asedio y me sacas a este general y hacemos un cambio este fuerte es muy importante es importante misión nada legalismo malva te vas de la guerra no ni te vas ni tienes pinta de irte vale no quiero que tomen esta provincia a ser posible así diera tiempo a a ver los vasallos me interesa que se metan conmigo voy a hacer a diplomáticas porque tenemos que llegar a esta negociación flexible vale nos permite reclamar más tierras en las paces así que que el problema es chagatai tenemos más tropas bueno más tropas tienen ellos bastante más caballería a ver si podemos sacar a malva vale malva se va de la guerra me daría reparaciones si y hago de oro para repartir entre mis coleguitas vale un problema menos es necesario es necesario sacarlo cuanto antes no yo solo quiero que venga mi vasallo no quiero que venga Juan Pura a unirse a mis tropas bien no nos ha tomado la provincia donde se está construyendo muy fuerte así que eso es bueno voy a poner ahí está ahí está se ha constituido una regencia pero no pasa nada tiene 14 años desde que se acaba la guerra cuánto 443 no es malo no es mala la regencia pero no la vamos a expandir un 365 estamos teniendo suerte vale matrimonio he perdido un menos 2 es un menos 2 a ver por qué punhub no mueve esos 3k que tiene ahí por dios ah vale que estamos en guerra con Sint también vale vamos a liberar nuestras provincias estamos en guerra con Sint vale avanzamos hacia el agarismo vamos a hacer la guerra contra Multan no entiendo no entiendo no entiendo que pasa aquí sin que pasa vale modificador de mantenimiento terrestre un 50% más barato adoptamos el título disturbio y fuerza del misionero vale hemos tomado la ore vamos a utilizar todas nuestras unidades contra la guerra contra Multan vale a ver no quiero que os pongáis ahí vosotros aquí vosotros aquí son 10k vámonos vámonos muy muy para atrás vámonos de aquí vale mamelucos matrimonio real bah no sigue corriendo son 10k ahí eh vale aquí tenemos 6 voy a esperar tomamos la provincia estamos cerca de tener tecnología pero es que tengo que sacar otro general vale guerra eh para nosotros declaramos aquí metemos este aquí y este aquí vamos a perseguir eh defensa donde en Kanjara no eh lo que ya he dicho anteriormente defensa de fortaleza hasta el final de la partida consejero que se vaya a recoger trigo vale que no tomen esta provincia está a punto de construirse el fuerte voy a desviar estos aquí vale contra quien más estamos en guerra contra Sint Sint está ocupado la capital se puede rendir vale quitamos agente de la guerra eh no me da dinero vale 34 y quitamos agente de la guerra vale solo queda Chagatai que está dando por saco pero bueno vale están luchando ahí yo voy a seguir retirándome voy a intentar tomar yo más provincias de aquí para mí y antes de firmar la paz con Deli pues hay que declarársela a Multan que vamos a coger poco pero tengo que cogerlo eh rebeldes vamos a Kangra vale el fuerte está construido esto es vamos agua de mayo eh no pueden pasar para allá aquí me cubre ro aquí me cubre este fuerte cuando tengamos Kangra no podrán bajar hacia el sur bien 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 meteme este aquí tu a Panipat si a Panipat este vamos a seguir tomando y ahora vemos qué tipo de paz podemos hacer vale ahí no puedo ir no puedo ir vale cae Multan Karol nosotros cogemos Multan esto que se quite la alianza con Juan Pool y reparaciones y te me quitas algo más nada eh Banu para nosotros Multan para nosotros aunque bueno Banu podría hacer esto y es menos expansión agresiva y tomamos Multan para nosotros dale paz bien eso está bien ahora nada Multan no vamos a a consolidar vale aquí tenemos problemas vale hay que ir a por estos 14k de aquí tú toma el todo aquí tenemos hombres de Gujarat vale me limpian ellos los 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 rebeldes vamos a seguir esto no lo puedo unir a ver quién viene conmigo quién no viene no puedo permitirme perder eso la capital no puede caer vale revocamos el embargo a Multan y el problema es que tengo un menos dos de estabilidad están bajando voy a meter a estos aquí por ahí no ya veis que Chagatai es un problema gordo 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 vale pierde un K vale mis aliados me ayudan aquí en esta batalla vale no os unáis a mí y iros por ahí a pasear vale vamos a la capital de Chagatai sí que quiero que liberen Delhi para tomarlo yo que no lo tengo a Juanpur sino tenerlo yo bajo mi poder y lo malo es que aquí hay muchas tropas hay muchas tropas que se pueden sacar de aquí fácilmente pero quiero que recupere el Delhi vale vamos a retirarnos y vamos a enviar una expedición a Chagatai a ver si lo podemos sacar de la guerra voy a empezar a construir una red de espionaje para que caiga antes vale y necesito tomar Delhi vale tecnología militar no poner punteros no puedo cambiar las unidades ahora ah que Chagatai saca muy a Yarkand ya vale está muy lejos de irse no no quería tomarlo yo bueno ahora sí vamos a cambiar la infantería y tenemos innovación con esto que nos cuesta 810 puntos no vamos a gastar puntos administrativos ahora mismo no vale llegamos a la capital de Chagatai tienen uno de asedio voy a sacar todo y voy a dejar solo esto y con esto voy a empezar a ocupar a ver si lo podemos sacar rápido está a punto de caer la capital de Juanpur y eso es un problema vale está en alto pero una vez termine de caer eso vamos a ocupar ya veis que nosotros intentamos no combatir mucho y guardar nuestro manpower y mientras vamos metiendo ocupación a este señor vale yo creo que ocupando esta zona y que si cae la capital se rinden ah mierda bueno no hay problema voy a tomar yo gargual lo tomo Juanpur tendría que haber estado atento a esto se van a quedar ellos extender margal no pierdo reclamación es una reclamación normal no si pues pierdo la reclamación y ya está vale tú tú aquí tú aquí sí tomando la capital se rinden a ver si nos da tiempo a venir a defenderla sería muy bueno que eso pasará voy a meter uno en el fuerte la 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 de estos estos simple reparaciones terminar la alianza con deli y todo tu dinero aparte de eso te puedo hacer algo más te puedo quitar la de no no puedo quitar de esto vale está bien está bien vale está bien así no vamos a pedir nada más vale hecho vale estoy ya solo contra deli vale quitamos por ejemplo esto vale hora de la de la paz doap si esto esto lo tiene tomado juan pull así que no podemos la ore para nosotros vale y el resto son 43 43 43 tengo lo de esto activado si podría activar si podría activar esto pero realmente me interesa esto a todo se lo doy a a punja vale eso no es problema vale dárselo a punja no es problema vamos a calcularlo bien porque es que hay que hacerlo bien por desgracia tenemos que hacerlo bien vale devolver vera a ver lo suyo es que nos acerquemos lo máximo posible a deli tomando la ore, sirgín y por último deli con eso tendríamos ya lo que es para formar los mogoles lo malo que esta tregua nos lleva hasta el 77 77 si como más por ejemplo nos lleva hasta el 79 no me interesa ir hasta el 79 la verdad es que esto hay que hacerlo muy bien hay que hacerlo muy muy bien tengo esta reclamación es que ahora yo reclamación no tengo un pan y pad podría quitar pan y pan y sí pan y pad y comer más no no le des nada multán y comer bastante más aquí ordenado por esto esto 94 gargual esto para mí punjab y alganistán podría dárselo todo todo punjab y siendo todo para punjab la ore tiene que caer sirgín tiene que caer y doap todo también tiene que caer haciendo esto podemos pedir más más que es todas las estos no tenemos casi expansión agresiva tenemos acceso a algún país esto es de juanpur esto es vasallo de juanpur el problema es que no tenemos acceso a ningún país para seguir declarando guerras y seguir conquistando vale pero vale la tregua está al 78 encima conquistando más tenemos menos tregua 78 el 78 ya vale voy a decirle no puedo decirle que rompa nada no voy a meter nada más solo voy a hacer reconquista vale vale reconquista hemos perdido rival si meto es que están aliados voy a esperar a ver si sale algo más que sea mejor para nosotros como rival sin tener que joder a tres opciones vale mejora de relaciones vale y ahora con no puedo hacer reclamaciones aquí pero aquí sí vale terminamos esto siguen siendo los mismos rivales puedo quitarme de deudas las voy a quitar tengo estabilidad negativa y mucho y vamos a ver opciones opciones guerra contra deli que no podemos tenemos tregua nada aquí nada google sí vale google vamos a seguir dándole vamos a dar de querer vamos a poner eh en aliados indignados y súbditos vale y nos dejamos un un diplomático para nosotros vale dank contra doti vale humla contra test hood tienes más reclamaciones a ver un momento voy a terminar el episodio para youtube y ahora sigo vale una pausita no porque